Hola amigos, el día de hoy les voy a presentar un tema que me gusta mucho de geometría, cuáles son ángulos y grados. Bueno, vamos a ver qué son los ángulos. Es definido como la parte del plano determinado por dos semirrectas o lados, que tienen el mismo punto de origen y se miden en grados. Ahora vamos a ver qué son los grados. Es la unidad de medida del sistema sexagesimal que divide una circunferencia en 360 grados. Bueno, vamos a ver los tipos de ángulos. Ángulo recto es igual a 90 grados. Ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Ángulo agudo, menor a 90 grados. Ángulo plano, igual a 180 grados. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Son 5 nada más. Vamos a hacer este primero en nuestro transportador. Que lindo. Listo. Lo tenemos ahí. 30 grados. Siempre vamos a iniciar con una linecita que va a empezar desde el punto 0. Que inicia más o menos acá. Bueno, entonces tenemos que llegar a 30 contando de 10 en 10. 10, 20, 30. Hemos llegado hasta acá. Vamos a colocar nuestro puntico en 30. Listo. Ahí, así lo tenemos. Pero, para hacer la gráfica tenemos que ampliar este circulito. Y así nos quedaría la gráfica. 30 grados. Eso quiere decir que es un ángulo agudo por ser menor a 90 grados. Listo. Así quedaría. Vamos con el siguiente ejercicio. que sería 70 grados. Listo. ¿Cómo haremos para 70 grados? Muy fácil. Como anteriormente. Contaremos de 10 en 10 hasta 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Colocaremos nuestra pequeña linecita ahí. Y la gráfica. Recuerden eso siempre. El circulito. Así nos ha quedado. Eso también sería un ángulo agudo por ser menor a 90. Listo. Vamos ahora con este que sería 100. 100 grados. Listo. Lo colocamos aquí. Listo. 100 grados. ¿Cómo haremos? Vamos a contar de 10 en 10 hasta 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 60. Llegamos hasta aquí ponemos nuestra pequeña linecita. Y siempre recuerden poner la gráfica. Esto. ¿Qué sería? Esto sería un ángulo obtuso. ¿Por qué un ángulo obtuso? ¿Por qué un ángulo obtuso? ¿Por qué un ángulo obtuso? Porque ya se pasó de los 90 grados. Recuerden que los 90 grados son estos. Si no se pasan, es agudo. Y si se pasan, es obtuso. ¿Ok? Así que haría nuestra gráfica de 100 grados. Vamos con el siguiente. Que sería 90 grados. Esto está muy fácil. Esto lo colocaremos ahí. ¿Cómo haremos para llegar a 90? Muy fácil. Le restaremos una. Y listo. Y la gráfica. ¿Esto qué sería? Un ángulo recto. ¿Por qué? Porque es igual a los 90 grados. Bueno. Ahora vamos con la última. Que sería 180 grados. Lo voy a colocar por aquí. Y este lo voy a borrar. Listo. 180 grados. Desde 90 vamos a contar hasta 180. Bueno, llevamos 100, 110, 120, 30, 140, 150, 160, 170. 180. Llegamos hasta aquí. Listo. No se les olvide la gráfica. Y listo. Queda en una línea recta. Esto se clasifica muy fácil. Y es el ángulo plano. También se le llama ángulo llano. ¿Por qué? Porque ya hicimos, ya completamos todo nuestro transportador. pero no completo el medio transportador. Y nuestra gráfica ha quedado como un medio círculo, ¿verdad? Entonces, ya terminamos nuestros ejercicios. Y les voy a dejar una tareita para que me respondan en los comentarios. 170 grados, 10 grados y 80 grados. Espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Para que les haya gustado este video. Gracias.